Una entidad de software debería estar abierta para extensión, pero cerrada para modificación. ¿Qué? ¿Se te va la olla al entender el principio Open-Close? Pues quédate en este vídeo porque empezamos. El segundo principio de los principios SOLID es el principio Open-Close. El principio Open-Close fue nombrado por primera vez por Bertrand Mayer, un programador francés quien lo incluyó en su libro Object-Oriented Software Construction, allá por 1988. Como ves, todos estos principios son muy nuevos. Este principio nos dice que una entidad debería estar abierta a extensión, pero cerrada a modificación. Seguramente con estas palabras no te has enterado de nada. Pero quiere decir que tenemos que ser capaces de extender el comportamiento de esa clase sin necesidad de modificar su código. Esto nos ayudará a añadir nueva funcionalidad con la seguridad de que el código existente no se verá afectado. Nuevas funcionalidades implicarían añadir nuevas clases y nuevas funciones, pero sin necesidad de que lo que ya existe sea tocado, o al menos que sea tocado lo mínimo posible. Las formas de llegar a ello están muy relacionadas con el principio de responsabilidad única. Si las clases solo tienen una responsabilidad, entonces el que nosotros añadamos nuevas cosas no va a implicar que esa clase se vea afectada. Esto no quiere decir que cumpliendo el primer principio automáticamente se cumpla el segundo, ni viceversa. Luego lo veremos en el ejemplo. El principio OpenClose se suele resolver utilizando polimorfismo. Es decir, que en vez de obligar a una clase principal a saber cómo realizar una operación, esta lo va a delegar en los objetos que utiliza, de tal forma que se libera de esa responsabilidad. Estos objetos tendrán una interfaz común que se implementará de forma específica en función de la necesidad. ¿Cómo detectamos que estamos violando el principio OpenClose? Pues una de las formas más sencillas de detectarlo es identificar cuáles son las clases que estamos modificando más a menudo. Si cada vez que hay un nuevo requisito o que se modifica un requisito ya existente, tenemos que modificar siempre las mismas clases, entonces nos podemos estar dando cuenta ahí de que estamos violando el principio. Vamos a ver esto también con un ejemplo. Imaginemos que tenemos una clase Vehículo que tiene un tipo que sea tipo de vehículo, VehicleType. Y nos creamos, por ejemplo, una clase enumerada que sea este VehicleType. Que tenga, por ejemplo, Car y Motorbike. Tenemos dos tipos distintos. Imaginemos que necesitamos pintarlo por pantalla. Por tanto, que haya una función Draw, que dado un vehículo, lo pinte. ¿Qué podríamos hacer? Pues, buen Vehicle.Type. Y aquí rellenamos con los distintos tipos. Ya un coche, pues, tendremos una función que sea, por ejemplo, Draw Car. Y otra, cuando sea una moto, Draw Motorbike. También pasándole el vehículo. Voy a crear estas dos funciones, aunque las deje vacías. Que de momento no nos interesa saber cómo están implementadas. Mientras no estemos utilizando este WEN en distintas partes de nuestro código, ni tampoco veamos que necesitamos añadir más tipos de vehículos, mi opinión es que no debería sentir la necesidad de refactorizar este código ni de buscar soluciones más complejas. Para una situación sencilla puede ser más que suficiente. Incluso el hecho de que cambie la forma de dibujar un coche estaría bien encapsulado porque lo tenemos cada uno en su propia función. Pero puede llevar un momento en que necesitemos dibujar un nuevo tipo de vehículo y luego otro. Y esto implica ir actualizando la función Draw cada vez, creándonos una nueva función, etc. Este código podría crecer de forma inmanejable. En este caso sería buena idea aplicar el principio OpenClosed. Si lo solucionamos mediante herencia polimorfismo, el paso más evidente sería sustituir este numerado por clases reales y que cada una de ellas sepa cómo pintarse. Por tanto, en vez de tener aquí una clase, podríamos tener una interfaz que se llame Vehicle y que tenga una función que sea la de Draw. Luego nos crearíamos nuestra clase Car que implementaría Vehicle y que también implementaría la función Draw que lo que haría aquí sería pintar el coche Draw de Car. Y tendríamos otra clase, Motorbike, que haría lo mismo. Sería un vehículo. Y también implementaríamos la función Draw que dibujaría la motocicleta. Por último, ya atendiendo esto, la función Draw sería sencillísima. Piniendo un vehículo, llamaríamos a Vehicle.Draw y todo lo demás nos lo ahorramos. Da igual el número de subclases que creemos y mientras que aquí nos llegue un vehículo, sabremos cómo pintarlo sin necesidad de modificar este código. Por ejemplo, imaginemos que tenemos la clase Track que extiende desde Vehicle. Igualmente podríamos implementar esto para que pinte el Track y en una función Test en la que quisiéramos probar esto, podríamos tener un Val Track de tipo Track y podríamos llamar a la función Draw pasándole el Track. Hemos añadido una nueva funcionalidad, una nueva forma de pintar un vehículo y no necesitamos añadir más código para que esto siga funcionando. Como puedes ver, esto choca directamente con el principio de responsabilidad única porque estas clases tendrían lógica de negocio. Obviamente no solo pintarían, sino que almacenarían información sobre el vehículo, etc. Pero además tendrían lógica de presentación, sabrían cómo pintarse. ¿Implica esto que la solución que hemos tomado es la incorrecta? Pues no necesariamente, tendremos que ver si el hecho de tener esta función Draw en nuestros objetos afecta negativamente a la mantenibilidad y de estabilidad del código. En ese caso habría que buscar alternativas, si no podemos seguir con esta solución sin problemas. Aunque no lo voy a mostrar aquí, una solución sería crearnos clases que exclusivamente hagan la operación de pintar y crear el polimorfismo sobre esa clase. Muy parecido a lo que hemos visto ahora mismo, ya que no le habíamos añadido estado a las clases. Pero imagínate que si lo hubiéramos añadido, sería extraerlo y tener una clase que se llame CardDrawer o VehicleDrawer que implemente cada una de las soluciones de pintado. ¿Cuándo debemos cumplir con este principio? Hay que decir que la complejidad que añade no siempre compensa. Y como el resto de principios, solo lo aplicaría si realmente es necesario. Como te he mostrado al principio del ejemplo, hemos dicho que esto no necesariamente tiene que crecer, a no ser que realmente lo necesitemos, porque vamos a añadir nuevos tipos de vehículos en el futuro. Pero si tienes una parte de tu código que es propensa a cambios, plantearte buscar una solución como esta. De tal forma que un nuevo cambio o añadir un nuevo tipo de elemento no afecte al resto del código que ya existe. Normalmente esto no es fácil de saber a priori, así que lo ideal es preocuparte de ello cuando realmente surja la necesidad y hacer los cambios de código necesarios para aplicarlo. Intentar hacer un código 100% OpenClose es imposible y por tanto el intentar aspirar a ello puede hacer que tu código se vuelva más complicado de mantener y de entender que si no lo estuvieras aplicando. Por tanto, casi siempre es más sencillo limitarse a los casos en los que realmente nos surja la necesidad. Por resumir, el principio OpenClose es una herramienta indispensable para protegernos frente a cambios o modificaciones en partes del código en los que esas modificaciones se producen muy a menudo. Tener código cerrado a modificación y abierto a extensión nos da la máxima flexibilidad con el menor impacto posible. ¿Conocías este principio? ¿En qué situación te ha resultado útil? Si quieres ver todo sobre los principios SOLID te animo a que vayas a este vídeo donde te lo cuento todo sobre todos los principios y si no, puedes ir al siguiente vídeo al de sustitución del ISCOV que tienes aquí. Además, si te está gustando lo que estás viendo y no quieres perderte nada suscríbete a mi canal y dale a la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo de desperto!